En el día de ayer fallado el cuerpo sin vida de la futbolista desaparecida desde el pasado domingo, cuando fue vista por última vez al emprender un viaje en su motocicleta desde el Cerrito hacia Palmira. Arbey Candela, perteneciente a la red de apoyo Delta, nos cuenta cómo fallado el cuerpo sin vida de esta futbolista. Bueno, ella fue encontrada en la vía que del Cerrito conduce a Rosso, sobre la 1.44 más o menos de la tarde. Fue encontrada a un lado de la carretera, en una zona de cuneta, donde se recolectan las aguas lluvias que proceden de un lado de la carretera. De inmediato nos comunicamos con el señor secretario de gobierno del Cerrito y de inmediato con la policía de carreteras, quienes con el laboratorio de criminalística hicieron el levantamiento respectivo del cuerpo. Estas son las declaraciones del coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del departamento de Policía Valle, quien explica que esa situación fue debido al parecer a un accidente de tránsito. Con el apoyo de la red de participación cívica y familiares, se logró ubicar, infortunadamente, el cuerpo sin vida de la joven Lady Joana Aspril. Todo parece indicar que se trató de un accidente de tránsito, situación que está siendo verificada y corroborada. Así se apuntan las situaciones en que fue ubicado el cuerpo. Se observa huella del coronel Javier Navarro y la carretera, igualmente, todas sus pertenencias, la carretera igualmente, y no tiene signos de violencia. Lamentamos esta muerte, nos solidarizamos con la familia, seguiremos trabajando en procura de determinar con exactitud lo que pasó. Sin embargo, las autoridades continuarán con las investigaciones de este hecho que hoy enluta a los deportistas vallecaucanos.